¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡A todos los niños de este bonito orgánico! Pues no hubo música, no hubo sillas, así que me van a tolerar un poquito, me van a tolerar. No vamos a tolerar mucho porque yo tengo que ir también a otro polito que se llama Las Mesas Hidalgo. A ver, voy a pasar a repartir dulces, después galletas y después las pelotas y unos juguetitos que te traigo todavía, ¿vale? ¿Sí? ¡Ok, muy bien! ¡Oh, oh, oh! Las Mesas Hidalgo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.